El primer paso en el tratamiento de una lesión de caries proximal es conseguir un acceso adecuado. Para ello, observaremos la lesión y la anatomía de la superficie en la que asienta. Visualizaremos un contorno inicial según la localización de la lesión, la ubicación del contacto con el diente contiguo y la anatomía del diente. Completaremos esta información con una radiografía en la que se estudiará la profundidad de afectación, proximidad a la pulpa y tipo de tejido dental que quedará en el suelo gingival. Seleccionaremos una fresa conveniente para este contorno. En odontopediatría siempre recomendamos fresas de perfiles redondeados. A continuación, elegiremos un punto de apoyo que estará relacionado con la posición del operador. Con este punto de apoyo, se colocará la fresa perpendicular a la superficie en la foseta junto al borde marginal de la pared en la que está la lesión. Y sin accionar el rotatorio, simularemos el desplazamiento que se va a hacer. Ahora, situando la fresa en esta foseta, se accionará el rotatorio presionando hacia el interior hasta alcanzar la dentina. Se comprobará la profundidad con la dimensión de la propia fresa o con una sonda. A partir de aquí, con el rotatorio accionado, se profundizará hacia gingival, con un movimiento de vaivén a lingual y a vestibular. Así, conseguiremos ampliar la anchura a nivel gingival y adelgazar el esmalte sin acabar de romperlo para evitar dañar al diente contiguo. La separación final se hará con un cincel curvo, presionando desde vestibular y desde lingual, en un plano perpendicular a la unión entre la cara proximal y las caras libres, siempre con un buen punto de apoyo establecido sobre el dedo anular. En dentición temporal, al preparar este acceso, se consigue una separación del diente contiguo y cierta resistencia y retención. En pequeñas lesiones, este acceso solo dejará por limpiar pequeños remanentes de carie dentinal.